Música Sigo soñando con un mundo libre Porque la esperanza no se debilite Sigo pensando que algo bueno existe Y que el mal acabará por rendirse Sigo soñando con un mundo libre Porque la esperanza no se debilite Sabes que hay mucho que la lucha incite El mensaje redite Va por esa gente que no obvia lo que pasa Va por tanta gente preocupada por la cosa Por los que son empeños en mantener su casa Los que cada fin de meleca en sanalosa Va por las personas que perdieron la sonrisa El que se pega por un plato de comida El que soporta tanta porquería El que la sociedad excluyó con su mentira Sigo soñando con un mundo libre Porque la esperanza no se debilite Sigo pensando que algo bueno existe Y que el mal acabará por rendirse Sigo soñando con un mundo libre Porque la esperanza no se debilite Sabes que hay mucho que la lucha incite El mensaje redite Veo gente dispuesta a luchar, ojalá algún día sea la mayoría y que así todo pueda cambiar y se termine tanta justicia. Se acabarían los políticos corruptos, se arrancaría de raíz su falsedad, se eliminarían los prejuicios en el mundo y se dejaría de discriminar, por sexo, por raza, por orientación sexual, religiones se unirían en vez de separar. No faltaría comida en ningún lugar, en fin un paso más hacia la libertad. Sigo soñando con un mundo libre porque las palabras no se debiliten, sigo pensando que algo bueno existe y que el mal acabará por rendirse. Sigo soñando con un mundo libre porque las palabras no se debiliten, sabe que hay mucho que la lucha encite, el mensaje recite. Sigo soñando con un mundo libre para decidir a resolver, Sigo soñando con un mundo libre. Porque la esperanza no se debilite Sigo pensando que algo bueno existe Y que el mal acabará por rendirse Sigo soñando con un mundo libre Porque la esperanza no se debilite Sabe que hay mucho que la lucha incite El mensaje redite Va por esa gente que no obvia lo que pasa Va por tanta gente preocupada por la cosa Por lo que son empeños en mantener su casa Lo que cada fin de meleca es sagralosa Va por las personas que perdieron la sonrisa El que se pega por un plato de comida El que soporta tanta porquería El que la toqueta excluyó con sus mentiras Sigo soñando con un mundo libre Porque la esperanza no se debilite Sigo pensando que algo bueno existe Y que el mal acabará por rendirse Sigo soñando con un mundo libre